El propósito de que estos jóvenes pudieran estudiar en primer lugar, en segundo lugar, pues pudieran conseguir un trabajo. Muchos se desempeñan, una gran mayoría se desempeña en el área que han estudiado. Crear técnicos capaces que se sumaran sobre todo al desarrollo integral de las comunidades. Yo provengo del estado de Guerrero. La razón por la que estoy aquí es que allá se carece de la posibilidad de poder entrar a una escuela. A lo que hemos estado platicando, pues yo creo que es muy viable esto, es conveniente, porque nos beneficia todo lo económico. De crear profesionistas altamente capacitados y sobre todo sensibles, que se puedan, con alta conciencia social, que se puedan sumar a la lucha contra la pobreza. Pero para mí me gustaría asesorar a la gente, elevar más o menos allá, por ejemplo, ahí sí se produce lo que es el café. Y lo que yo quiero hacer es asesorarlos, mejorar y elevar un alto rendimiento y menor costo. La verdad es que hay que sufrir un poco para, ahora sí, para salir adelante. Te comas lampo y desierto y reino la ingratitud. Con la tocha campesina cambia toda esa actitud. Todo aquel hombre que es rico, que le sirva de experiencia, porque descubre ser rico, pero rico de conciencia. Con la tocha campesina cambia toda esa actitud. Estando el grupo comentando en el espacio de la cocina de la casa de la familia Córdoba Morán Porque no teníamos otro lugar para reunirnos Mi madre, que se encargaba de preparar la comida, oyó la plática Y yo se lo puse y surgió porque el campesino no tenía con qué alumbrarse Y se alumbraba con un palo que se llama Tío Nostre Con eso se alumbraban los campesinos porque no había vela, no había para el petróleo Entonces así es como soy niña Y yo le puse antorcha campesina Que era un alumbre de campesino De los campesinos pobres, es un alumbre de los campesinos pobres porque no había con qué alumbrarse Podía inferirse como que nos habían venido a alumbrar Y que lo que alumbraba y lo que daba más luz eran precisamente las antorchas Está el señor Pedro Domínguez Vázquez Está Luis Córdoba Reyes, que en paz descanse Está Margarita Morán Vélez Estuvo en su tiempo, aunque después no se abandonó Pero en un principio sí fue un pilar Platón Córdoba Campos Estuvo Arturo Muñiz Vázquez Estuvo Ramón García Hernández Estuvo Ulises Córdoba Morán Estuvo como dirigente incluso el ingeniero Aquiles Que es hasta la fecha quien guía y conduce los destinos de la organización Estuvo Marco Rojano Estuvo Albino Rivera Morán Estuvo Melchor Fernández Merino Y otros, repito, que se escapan a mi memoria Y que tal vez hasta tuvieron Ah, bueno, a lo mejor Celestino Vidal Ramírez también Salomón No recuerdo su apellido Salomón Pero todos ellos fueron el grupo primario de Antorcha Campesina No le digo a usted que hubo muertos Tuvimos problemas para que se hubiera hecho Antorcha Campesina Ha corrido sangre Se murió una hija mía Y yo un nieto La mataron porque de por sí la gente aquí Existía un ambiente de asesinatos Contra la gente que tenía de alguna manera Pues otra forma de ver las cosas Ya que estaba sumido toda la región en un atraso total Y la maestra Clara Tenía ideas diferentes Ella viajaba de su casa al trabajo Era supervisora de escuelas Y de regreso La acribillaron a balazos Nos empezaron a atacar por la vía de la fuerza De las armas Empezaron con anónimos Después vinieron ofensas A los ciudadanos más distinguidos Hubo allanamientos de moradas Y por último vino el asesinato Como último recurso Para desanimar a la gente De su organización Y de sus dancias de cambio De que lo que más aterroriza a la gente Es la muerte Pero era tanta la inconformidad de la gente Tanta su miseria Sus limitaciones Su abandono Su tristeza Su desamparo Que ni la muerte Aquí sí Se 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 justifica aquello De que ni la muerte Nos podrá detener No, no No nos detuvo la muerte Estábamos dispuestos a morirnos Todos Todos los que Tuviéramos que ofrendar nuestra vida Porque además no teníamos ninguna otra cosa Que ofertar Con tal de sacar adelante a la organización Intentaron asesinar al ingeniero Aquiles Córdoba Morán Que es nuestro líder nacional Mataron al joven Edgardo Amílcar Campos Córdoba Sobrino nuestro Mataron a mi hermana La profesora Clara Córdoba Morán Mataron a mi cuñado El señor Gabriel García Hernández Todo eso Fue la reacción del casicazgo Al triunfo Y a la clase de gobierno De antorcha campesina Y sobre esos muertos Y sobre esas vidas sacrificadas Se construyó lo que Hoy se conoce como antorcha revolucionaria Y está fundado el progreso Y el desarrollo de Tecomatlán Hoy en rico acomodado Hay momentos que se indignan Nosotros creemos que el gran problema de nuestro país Es la pobreza Y es la pobreza porque La riqueza nacional Que producimos todos los mexicanos Está en unas cuantas manos Entonces antorcha campesina Propugna porque esa riqueza nacional Se reparte entre todos los pobres Al empezar a trabajar Por ejemplo Antorcha Campesina Empezó a hacer operaciones Por ejemplo De criar La cooperativa regional De antorcha campesina Porque nosotros pensamos Que una vez que un pueblo Está libre de basura De sociedad Pues va a ser un pueblo Libre de enfermedades Bueno El Hospital Integral de Tecomatlán Nace por la lucha De los campesinos De la localidad En unión con Antorcha Campesina Para tener una mejor Una mejor atención En cuanto a salud Se requiere Por eso nosotros Le decimos a nuestra gente Tenemos que unirnos Y organizarnos Para que en México Se produzca más riqueza Pero también Para que la riqueza Se distribuya Más equitativamente Entre todos los mexicanos No sembramos sueños No sembramos utopías No le ofrecemos A cada mexicano Convertirlo en un multivillanario Solamente le decimos Y queremos Que en México Desaparezca La extrema pobreza